Buenos días, es realmente un honor, un placer de ser parte de este congreso increíble y me ha preguntado de hablar sobre POM y G-POM. Voy a compartir mi ventana ahora mismo. Y entonces, estamos aquí al frente de un tópico muy importante del tercer espacio sobre el estado de POM y de G-POM. Vamos a hablar del principio de ofrecer este tipo de terapia, la técnica, la eficiencia y cómo saludable es este tipo de técnica. Primero vamos a hablar sobre G-POM, el esófago, y después G-POM en el estómago. Y lo que es importante también es tratar de entender también la manera de formarse en este tipo de procedimiento. El principio de G-POM y de G-POM realmente es de crear un túnel. El tercer espacio es completamente dependiente de este concepto de túnel. Uno puede trabajar a través de este túnel, es más saludable, es más eficiente. Aquí tenemos un paciente que tiene la imagen típica de un abdomen o después de un helenmiotomy. Podemos ver aquí que aunque es una técnica minimally invasive, todavía hay cicatrización. A comparación de aquí, donde si estamos haciendo un POM o un G-POM, no vamos a tener ninguna cicatrización en el abdomen. Aunque esta persona no es mi paciente, el concepto es de preservar la piel del paciente. El principio de G-POM, que es verdaderamente el concepto más importante que permite entender el concepto de tercer espacio, es de crear un túnel entre el epitelio y las musculares. Este túnel, vamos a hacerlo hasta el estómago. Y después, adentro del túnel, vamos a ofrecer una miotomía. Y después de ofrecer la miotomía, vamos a cerrar el túnel con clip o con sutra independiente. Entonces, la entrada verdaderamente nos permite creer este túnel. Y después, cuando terminamos, hacemos una miotomía completa. La única cosa que tenemos que hacer es cerrar este abierto. A la entrada en el túnel, vamos a ver nosotros frente a frente con la musculares. Después de trabajar en el túnel y de crear verdaderamente un pasaje en el estómago, vamos a cortar este musculares y después cerrar. El papel de 2010 de Inouye fue verdaderamente el abierto de la técnica que existía ahora desde 2008. Aquí tenemos un vídeo que publicamos hace algunos años sobre esta técnica en un paciente que tiene un jackhammer. Y verdaderamente, la cosa más importante con jackhammer es de ofrecer un túnel grande, 20 a 25 centímetros. El paciente tiene mucho dolor de pecho y está desesperado. Y verdaderamente, la única técnica que puede ofrecer un beneficio a este paciente es el puerto. Entonces, primero lo que vamos a hacer es limpiar el esófago, asegurar que no hay nada adentro. Y después de limpiar el esófago, vamos a hacer una inyección de la submucosa para crear una bola que va a protegernos cuando vamos a entrar. Es una mezcla de azul de metilena y de salina que va a permitirnos verdaderamente de abrir aquí esta ventana de manera saludable y de trabajar adentro del túnel, haciendo un túnel de 20 a 25 centímetros hasta que cruzamos en el estómago. Lo que vamos a hacer verdaderamente es de trabajar muy cerca de las musculares porque después vamos a cortarla. Entonces, dejamos el epitelio completamente intacto y aquí tenemos un túnel grande de aproximadamente 20 a 25 centímetros. Después de tener un túnel bien hecho, cruzando aquí en el estómago, vamos a ofrecer una miotomía. Muy importante asegurar que no hay ningún vaso que está dando hemorragia. Empezamos ahora la miotomía después de asegurar que entonces crucemos en el estómago y podemos ver aquí el azul en el estómago que confirme que crucemos en el estómago. Entonces, empezamos aquí la miotomía. Utilizamos aquí el Hybrid Knife que permite cortar, coagular e inyectar y estamos aquí poco a poco, de manera lenta y muy con cuidado, ofreciendo una miotomía. Es súper importante dejar el epitelio intacto y cuando terminamos la miotomía, limpiamos el túnel generalmente con genta micina y cerramos el túnel, en este caso, con clip. Después de hacer una limpiada con la genta micina. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de POEM? Aquí un estudio del grupo de Hopkins que ha demostrado que es entre 50 a 60 casos aproximadamente. Es difícil de hablar de todos los estudios que existen sobre POEM, pero lo que es importante es tratar de ver qué está pasando con POEM en Latinoamérica, especialmente con la curva de aprendizaje. La idea es que tal vez, como los casos son un poquito más difíciles, como tenemos más casos de chagas, tal vez la curva de aprendizaje es más dura. Y entonces tenemos estos estudios con los centros más importantes de Latinoamérica que está ofreciendo ahora POEM. Y como podemos ver en este caso, tuvimos un total de 125 estudios en esta publicación, con una variedad de indicación a Calasia, a Jack Hammer, un Nutcracker también. Y nos da cuenta que si los procedimientos parecen un poquito más difíciles, había un poquito más de complicaciones relacionadas como los casos de chagas, por ejemplo, puede ser un challenge para el endoscopista. Pero nos da cuenta que solamente necesitas como 61 procedimiento para tener eficiencia, no tener expertise, pero eficiencia. Y eso lo tenemos que ofrecer en una hora y media aproximadamente. Es un estudio muy importante que realmente ha demostrado que aunque los casos son más difíciles que los casos en Norteamérica, en Latinoamérica se puede hacer un POEM de manera saludable con dextilidad. El próximo paso fue de comparar a POEM en Latinoamérica, claramente, con la técnica de Heller-Meotamia. Entonces, en este estudio espectacular que hicimos también con los centros los más implicados con POEM en Latinoamérica, tuvimos 69 pacientes en el grupo de POEM, 64 en el grupo de Heller-Meotamia. O sea, misma cantidad de pacientes que tenía chagas, nos da cuenta que los grupos fueron similares. La única cosa es que el grupo de Heller tenía una enfermedad un poquito más larga, con mucho tiempo comparado, un poquito más tiempo comparado con el POEM. Y nos da cuenta que cuando compara las dos técnicas, aunque los dos son eficientes para resolver la calacia, la mejoración del score de Eckhart fue mejor en el grupo de POEM. También, menos pacientes necesitan una terapia subsecuente al POEM comparado al grupo de Heller. La estancia en el hospital fue menor. Y también, lo que nos da cuenta es que la presión del esfíncter o del esófago inferior estaba mejor de manera global comparado al grupo de Heller. Una cosa interesante es tratar de ver cómo se comportan los pacientes con chagas comparado a los pacientes no chagas. Claramente, la enfermedad es más difícil, aunque tenemos una respuesta con los pacientes que tienen chagas. La respuesta es mejor con los pacientes que no tenían chagas. Y los pacientes que tienen chagas, desfortunadamente, necesitan más terapia comparado a los pacientes sin chagas. Ahora vamos a hablar de la técnica de G-POM. G-POM es muy similar a la técnica de E-POM. Vamos a tener un túnel, generalmente, utilizando la curvatura mayor. De manera posterior, vamos a crear un túnel hasta que encontramos el píloro. Y después de ver el píloro adentro del túnel, podemos ofrecer una miotomía. Lo que es interesante de ver es que en los primeros estudios, todos los síntomas se mejoran. El único síntoma, el más difícil es el síntoma de nausea. Aquí tenemos un caso de paciente que tenía un gastroparesis. Lo que es interesante es que estaba relacionado a la infección con el virus Epsenbar. Se fue a la Mayo Clinic, etcétera, y verdaderamente no había nada que estaba dando al paciente mejoración de sus síntomas. Y después de hacer una cintigrafía, decidimos de ofrecer al paciente un G-POM. Después de recibir inyección con Botox en la Mayo Clinic, Fidesz decidía venir a vernos para tener el procedimiento. La primera cosa que vamos a hacer es también hacer una inyección submucosa azul de la metilena mezclada con salina. Y en este caso vamos a hacer un abierto horizontal para permitirnos entrar más fácilmente. En el estómago es más fácil de perderse. Entonces es importante abrir el túnel más lateralmente para reducirse en el túnel. Es un poquito diferente de la técnica de hipominiosófago. Podemos ver aquí que verdaderamente la técnica es muy similar a hipo. Y podemos comparar entre la izquierda y la derecha el paciente que tenía hipo, que tenía Botox, el paciente que no tenía Botox. Nos da cuenta que separar las fibras del paciente que tenía Botox es más difícil porque la Botox se mezcla. Tenemos una cicatrización que se mezcla con los músculos. Cuando uno termina el túnel, lo que vamos a hacer después de isolar el píloro es de cortarlo de manera retrograda. Entonces es muy importante cortar completamente el píloro y darse tres a cuatro centímetros máximo de miotomía para no interferir en la área donde está el pésmica del estómago. Generalmente en mi institución hacemos una sutura para cerrar el túnel y hacemos una gastrografía para asegurar que no hay fístula. Y el paciente puede regresar a su casa el día después. Cuando uno está analizando los éxitos de las ceras, las más grandes, se da cuenta verdaderamente que el éxito es entre 80 y 85 por ciento. Y nuestro estudio con el grupo de Marc Barté y Alberto Batista decidimos de focalizar verdaderamente sobre los pacientes que no tenía narcóticos. Verdaderamente son los peores pacientes. Es importante asegurar que su paciente tiene gastroparesis, sin narcóticos y el diabetes está bien controlado. Es algo muy importante. Tuvimos un total de 52 pacientes y verdaderamente los resultados son muy similares a los otros. Sería con una eficiencia de 88 por ciento. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de esta técnica? En 36 pacientes decidimos con Nieto y el grupo de México de Juárez de analizar la curva de aprendizaje. Y nos da cuenta verdaderamente que uno está capaz de realizar en una hora máximo un G-POM y necesita 18 casos para ser competente. No experto para competente si tiene dexteridad en hacer POE. Y ahora claramente el próximo paso es de comparar el G-POM a la pilaromiotomía con la técnica de la paroscópica. Y en este estudio de 102 pacientes, 39 en el grupo G-POM y 63 G-POM, decidimos de comparar las dos técnicas. Y la primera cosa que nos da cuenta cuando terminamos el estudio fue verdaderamente todos los síntomas de gastroparesis estaba verdaderamente mejor en el grupo G-POM comparado al grupo de pilarotomía cirúrgica. También la retención después de dos horas estaba mejor en el grupo G-POM y en el grupo G-POM había mejor reducción de la retención. El procedimiento tomaba menos tiempo en el grupo de G-POM y claramente el paciente se quedaba menos tiempo en el hospital. La otra cosa que fue sorprendida, había un poquito menos de efectos secundarios en el grupo G-POM comparado a la pilaromiotomía. Y eso reenforza el concepto de minimally invasive. La belleza de hacer un trabajo adentro de un túnel verdaderamente reduce los efectos secundarios. La laparoscopía, aunque es una técnica minimally invasive, se hace a través del piel. Y entonces estamos trabajando a través de un otro espacio. Pero cuando uno está trabajando adentro del túnel, cualquier cosa que se pasa, única cosa que tenemos que hacer es deserrar el túnel. ¿Cuál es el futuro del túnel? El futuro del túnel es de ofrecer una vagotomía endoscópica, una toroscopía endoscópica, una retroperiteroscopía. Lo estamos haciendo ya cuando uno está haciendo una necrosectomía endoscópica. Y hay muchos grupos ahora, especialmente los grupos en China, que han empezado a hacer una peritenoscopía, pero con terapia, sacando GIST, sacando leomioma, etc. Y hay mucha gente en Corea que ahora está hablando de ofrecer una simpatectomía endoscópica. ¿Cuáles son las diferentes etapas que tenemos que respetar para aprender este tipo de técnica? Primero, una formación dedicada en ESD. Después, una formación en Corea. Importante de tener Proctor, que viene a asistirle, ayudarle durante los primeros procedimientos. Y tener una sala bien equipada, lista, con enfermeras, acostumbraba a este tipo de técnica. Aquí tenemos una sala típica. Eso fue mi sala en Nueva York. El endoscopista para POM está atrás del paciente, la enfermera a la derecha y el anestesista al pie del paciente. Aquí tenemos enfermeras listas, felices, trabajando con uno de mis fellows. Aquí es importante de ofrecer un proctoring. Cuando Ming Ming empezaba a hacer su primera poema en California, nos fuimos a ayudarla. Y verdaderamente, cuando uno comprende y entiende el concepto del túnel, puede ofrecer maravillosa a su paciente. Muchas gracias para su atención. Es un honor realmente de ser parte de esta conferencia. Y me quedo listo a cualquier pregunta. Si quieres mandarme un email, aquí está abajo. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Gracias.